No sé por qué nos detuvieron, no tuvimos nada que ver en lo que nos detuvieron. Ahí está mi compañero ahí adentro, él venía manejando. Y según que nos pasamos un alto, pero no, venía tranquilo. No han tomado, ¿verdad? Nada, nada, nada. Tranquilamente. Señor, ¿así venía conduciendo usted? ¿Claro? Está usted tomado, ebrio. ¿Y qué? No he chocado. Pero puede chocar. Y mis 50 mil pesos que traía 100 billetes de a 500 son... ¿A qué se dedica usted? ¿Qué hace? Soy comerciante, soy de promotora mexicana Gaitán, calle 6630, 671, 3333. Soy hijo del papá, o sea, soy hijo del dueño de Miguel Ángel Gaitán Uribe, presidente de la Canaca. ¿Para qué? ¿Qué es eso? De la Canaca, centrales de abastos de la República Mexicana. ¿Para usted puede matar a una persona, así como anda, señor? ¿Se puede matar a usted? Mire, y a mí esto, ¿qué? ¿Eh? Mire, ay, véale, apóntele bien. Me amarran como puerco. Mire, pero la otra vez, y mis 50 mil pesos, ¿qué? Mire, apóntele para allá. Y hasta la alegría se manifiesta en los mismos velorios. Se murió la hermana de Vidal. ¿Están de peso mediador, o qué? Pues parece que no, pero sí. Y él es mi novio. Entonces, ¿qué? Este es mi novio. Señor, ¿qué es? ¿Es velorio o qué? Sí, es velorio. Se murió mi prima. Pero, pues parece que estamos a la muerte ustedes con mucha filosofía. Estamos acostumbrados a eso, porque toda la vida hemos sido pantioneros. Pero otros sí, se pasan. ¿Qué están haciendo aquí estas personas? Estaban inmorales aquí en Tena Calzada Independencia. ¿Qué tipo de inmoralidad? Pues se puede imaginar, es una mujer que se dedica a la prostitución. ¿Estaban haciendo el amor aquí? Pues casi, bastante inmorales. ¿Ellas? Los dos. ¿Semidesnudos? Ya me iba a bajar yo, nomás que él me besó. Dije, bueno, ya ahí nos vemos. Le estaba diciendo esto. Estamos llegando apenas. Le estaba diciendo que me recogiera. ¿Qué? Que me recogiera yo, aquí, que me recogiera. Porque yo la vengo a dejar. Arriba la América. ¿Usted le va a la América? Arriba la América. A los rudos. Rosa del Valle, Rifa, de parte del Melendres. Estamos aguitados con la selección porque no le pudieron enganar a los gringos. Pero estamos tomando por lo mismo, por lo que perdió la selección. ¿Ustedes? Sí. ¿Y la cámara me puede apagar, Irene? No, ahorita no hay. No, les puedo mostrar. ¿Ustedes tienen poderes? Sí. ¿Cuáles? Yo poleo con la gente que es mala. No con la gente que es buena. Bueno, yo, yo como soy. ¿Usted? Usted es buena persona. También él. También ella. La niña. ¿Qué tiene poderes este hombre? Dice. Ah, y no faltan las víctimas de las cónyuges. ¿Qué le pasó? ¿Quién lo golpeó? Mi mujer me aventó de arriba de la azotea por la escalera. ¿Su esposa? ¿Qué? Es muy enojada. Sí, muy violenta. Llegó usted tarde, ¿verdad? ¿Qué le llegó a usted? Como eran como las diez, diez y media. ¿De la noche o de la mañana? De la noche. Pero eso no es noche, para que se enoje ella. Para que vea. Así se ocurrió. A mi novia Liliana, mi esposa. Mi esposa. Tengo un niño con ella. También a mi morrita, de tres años. Aunque la vea así, con este frío. No es ella, sino él. Se llama Pedro. Pero no faltan las manifestaciones libidinosas, decididamente lúbricas. ¿Cuál es su nombre, señor? Julio Iglesias Rivas. ¿Tiene nombre de cantante usted? ¿Sabe cantar? Sí. ¿Cuál le sabe? De... ¿Cuál? De... ¿Le gustó la güera? Digo, el güero. A ver, güerito, a ver. A ver, que hable. ¿Le gustó el palomón? ¿Cómo? ¿Le gustó el palomón, sí? A ver, güerito, a ver. Fíjate. ¿Me desconoces?